Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de mi altivez Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad Tú bien lo sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve Que yo de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño, cuánto te aprecio, de que a mi lado te detené Son sueños malos, torpes silencios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma y es tan penosa mi situación Que muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al diapasón De tu desprecio nunca hagas ganas porque si lo haces pobre de mí Vamos ingrata, no seas tan mala, quiéreme siempre No seas así Gracias por ver el video